¿Cómo están gente bonita de YouTube? El día de hoy vamos a dar la inauguración a Anime Fanning Simulator aquí en el canal a la petición de muchos de ustedes. Pero antes no te olvides de dejar tu pulgar arriba a este video porque si no, nos vamos a Dovni y nadie quiere eso. Bien, ya estamos aquí en Anime Fanning Simulator, un juego al cual me han recomendado bastante. Por varias razones ya le he jugado a mi cuenta principal, estoy en la dimensión 2, pero aquí en la cuenta secundaria he hecho un par de misiones por tomas faltas que me han salido. Bueno, actualmente tenemos la clase de luchador, vamos a luchar para llegar a hacer la clase Shinobi. Ok, ¿qué tenemos? ¿Qué misión tenemos del boom? Bueno, dice que ya tenemos una búsqueda activa y si mal no recuerdo tenemos que hacer 100 puntos de espada. Algo relativamente fácil porque ahorita tenemos, bueno, creo que un por dos en el juego. Y esto queriendo, ¿no? Ayuda bastante. Ey, ven para acá, bro, ven para acá. ¿Qué hace por aquí? ¿Recompensas? No sé qué clase de recompensas. A ver, wow. ¿Es para mí o es para él? Ey, bro, dame esa espada, crack, dame esa espada. ¿Es mía? No, no es mía, gente. ¿Cómo se consiguen las recompensas? Díganme en los comentarios. Bueno, vamos a estar por aquí. Ya nos falta poco para conseguir los 100 puntos de espada. Bueno, relativamente nada. Ok, ya los conseguimos. Hemos completado la misión y vamos a ir con boom. A ver qué misión nos da ahora. O si me da otra espada porque mi espada es nivel 1. No tengo ningún multiplicador. Lo que es tan fuerte como su empuñador, tu espada te permite utilizar habilidades. También puedes lo que eres espada más fuerte es entrenando. Ok, eso ya lo sabemos. ¿Qué misión tengo? Entrenar 1000 puntos de fuerza. Pero tenemos el por 2. Es pan comido. Oye, Francisco, bro, creo que te estás equivocando. Aquí no se entrena espada, bro. Aquí se entrena fuerza física. Bueno, para parecer vamos a estar aquí un buen rato. Ok, por fin hemos completado ya la misión de fuerza. A ver qué misión nos da. Porque quiero ir a comprar, si mal no recuerdo, creo que se llaman stun. Ya con eso podemos, bueno, obtener más ventajas. Como hacerlo más fuerte, más rápido. Y creo que algunos te refian algunos que otros ataques. Ok, rapid punch. Ok, vamos a ver qué nos da. Tengo que entrenar chakra. Y si mal no recuerdo, también tengo que entrenar min... Oh, caray. Durabilidad. Bueno, durabilidad está bien, pero hay que conseguir algunos stuns. Ok, gente, hemos llegado a donde venden los stuns. O donde venden los campeones. Que en este caso es una cápsula. Bueno, una nave donde venían los sillagines. Donde viajaban los sillagines. Vamos a adquirir un campeón. Afortunadamente utilizó un código que me da 50 mil de chikara. Vamos a ver la compara, a ver si tenemos suerte. Ok, no vi quién me salió por ahí. Pero creo que es el más común. O sea, no me tocó ni siquiera un verde o el segundo más común. Me tocó el más común. Reclutar, gente. Otra vez me están tocando categorías. Ok, esperemos tener más suerte. Sanjo. Otra vez, gente, me tocó Sanjo. Pero madre mía, bro, dame uno bueno. Dame uno bueno. Esperemos que este sí sea el bueno. Deco. Bueno, Deco ya está en la categoría azul y es un... Es un 4%. Utilizaremos a Deco en todo este pequeño, pero pequeñísimo viaje. Y sí, ya me los gasté utilizando otros stuns. Ok, vamos a ver qué misión nos toca por aquí. Porque tenemos una misión y es entrenar durabilidad. Para entrenar durabilidad creo que tenemos que ir a buscar un barquito. Ok. Por fin, después de un largo viaje hemos llegado aquí al barco donde se entrenan 100 de durabilidad. Y aunque se ocupe 100 aquí vamos a entrenar más rápido. Pero, ¿qué estoy viendo por aquí? No me he puesto la espada que gané. Esta me da un por 1, pero esta me da un por 5. Bueno, ahí te voy San Pedro, ahí te voy. Bueno, no puedo caminar sobre el agua. Vamos a tener que trepar las escaleras como en el Minecraft. Bueno, ya nos fuimos al barco, pero aquí dice que requiere 100 de durabilidad. Así que, vamos a darle. Y pues bueno, entrenar a mano. Copyright, tengo que evitarlo. Nuestro destino así es. Copyright. Tengo que cantar, gente. Tengo que cantar las canciones. Porque si pongo las originales, ¿qué es lo que pasa? YouTube no se monetiza y posiblemente hasta nos tiran el video. Bien, ya completamos la misión de entrenar 1000 de durabilidad. Bueno, aprendí a utilizar el King's Aura. Y dice que me reduce el 25% de daño que recibo. Eso es bastante bueno. Ahora tenemos que entrenar el chakra. 1000 de chakra, gente. No, no, no. Vamos a entrenar el chakra, pero tenemos que conseguir por lo menos un stand que nos suba el chakra. Por lo menos me quedan 8000 de chikara. Esperemos tener suerte, gente. ¡Deseadme suerte! Bueno, aunque pues ya el video ya lo subí después de que pasó esto. Bueno, nomás tengo para uno. Dame suerte. Gran poder. Pero, bueno, este es All Might. Si mal no recuerdo. Y dice que incrementa 25, 35% de mi fuerza y durabilidad. O sea, está bien porque entrenas dos cosas. Pero no es lo que yo necesitaba. Yo ocupaba uno que me dirá chakra. Pero, afortunadamente, tenemos dinero para subir nuestros multiplicadores de chakra. Por uno y por dos. Para subir lo más rápido que se pueda. Crack. Ahora sí, mi gente. Hemos completado los 1000 puntos de chakra. Y vamos con el viejito para que nos den nuestro pago de la misión. Y poder subir a clase... Creo que Shinobi. Si mal no recuerdo. Ok. Ya, ok. Realmente eres un prodigio. Lo sé, bro. Lo sé. No es necesario que me lo digas. Y ahora tengo que aprender a caminar sobre el agua. Pero no. No, no, no. Vamos a comprar la clase Shinobi. Vamos a ser unos ninjas. Y listo. Ahora nos van a dar más dinero. Pero, como realmente me siento, bro. Voy a ir a pelear con... Con Kurama. El zorro de las nueve colas. Vamos a ver cuánto duramos, gente. Tomala, crack. Tomala. Mi espada te puede cortar. Ten cuidado, eh. Cuidado. A mí me decían el Rayo McQueen. Ah, bueno. Realmente no traigo los tenis del Rayo McQueen. Ocupa. Y eso los prestados a... Y para andar metalícer. Ok, ok, ok. Tomala, bro. Tomala, crack. Zorro de mono. No había dicho que se llamaba así. Obviamente me va a dar una paliza. Y es triste. Pero ahorita vamos a regresar bien, pero bien recargados a ver quién es el que ríe al último. Bueno, ¿cómo es? El que ríe al último ríe mejor. Ahora sí. Vamos a darle duro, pero muy duro al entrenamiento. Y vamos a pasar de esto a esto. Bueno, en sí, solamente son unos cuantos cuatrillones de diferencia. Pero lo suficiente como para devolverle la paliza que nos acaba de dar a Kurama. O al zorro de las nueve colas. Déjenme equipo, déjenme pongo... Pues al estilo de... Pues de Naruto, ¿no? Vamos a ponernos la espada. Yo utilizo mucho el estilo de la espada de luna. O sea, el ataque de cuerpo. Cuerpo, pero madre mía. ¿Qué es lo que me acaba de pasar? Me acabo de quedar quieto. Toma la Kurama. Toma la Kruk. Vámonos para acá. Vamos a hacerles un pequeño TP. Ok, ok, ok. Muchos dicen... Tírale golpes a distancia. O sea, con ataques... Como la tipo Genkirama. Ataques de energía. Ataques de distancia, en pocas palabras. Pero yo como soy un tanto nube. Apenas soy un principiante puesto en todo este mundo. Pues le doy a lo que se me hace más fácil, ¿verdad? A lo que yo veo que realmente pues le hago daño. ¿Sí? Hay mejores estilos. Creo que son... Bueno, se pueden mejorar. Pero no estoy muy seguro. Ustedes ya me van a decir en los comentarios. O una vez que agrega personas. Oye, Andil, yo te enseño, crack. Dime en los comentarios. Y pues, si me ayudas, yo con gusto te agrego, crack. Ok, ya estamos a punto de rotarlo. A punto de rotarlo y me queda la mitad. A ver si no me mata primero. Ya que me estoy confiando mucho y me quedo mucho tiempo abajo. Ok, vamos a lanzar una Genkidama. Bueno, la Bihudama, como quieras interpretarlo. Puede que sea la Genkidama, pero como estamos en Naruto, pues la Bihudama. Ok. Tomo la crack. Ok, ya estamos dando 300 puntos de vida. Ok. Oh, madre mía. Si me confío, sí me mata. Y si toco la lava, pues también me mata, ¿verdad? Ok, nos alejamos a la lejanía. Vámonos por acá. Veinte por acá. Casi nos daba. Tómala, 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 crook. Uf, uro, uf. Uf, tómala. Oh, que dice por aquí que nos desbloqueamos el Shuriken en espiral. Al parecer una buena habilidad. Después vamos a ir con Broly, pero creo que no nos queda suficiente tiempo. ¿Dónde se ven las habilidades? Creo que se ve aquí en especiales, ¿no? Dines de sangre, no, no, no. Eh, eh, poderes, durabilidad. La verdad no estoy muy seguro, lo voy a checar. Ah, aquí está, en chakra. Eh, forma de Shuriken en espiral y tíralo que causa un gran daño. Vamos a activarlo. A ver si tengo una tecla disponible. Ya la tengo ocupada, ya la tengo ocupada, ya la tengo ocupada. Tengo todas las letras ocupadas. No, 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 no. Ok, acabo de eliminar alguna ya para poder probar esta habilidad aquí con los dummies. A ver qué tal funciona. ¡Lol! ¡Lol épico! ¡Lol! No, bueno, pues sí se ve que es bastante, pues, como que efectivo. Quiero ir a mejorar mi estilo de... Bueno, quiero ir a mejorar mi stand ya que lo estaba grabando. Pero se me fue la luz, gente, se me fue la luz. A ver si me quedan chicaras que me queden para comprar. Ok, ok. Tengo el carmesí de mango. Smoke púrpura. Ah, 15%. Es un poquito mejor. Pero vamos a intentar otra, a ver si me quedan. Ojalá y me toque uno morado. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no me toca uno bueno? ¡Tócame uno bueno! Bueno... Ok. Vamos a... Y me acabo de quedar con un peor stand. ¿Cómo se le hace para conseguir el Lord Kameshi? Sin perder toda su chicarra. Bueno, creo que eso lo voy a dejar en un próximo video. Tal vez en el próximo video tenga el mejor stand. Tal vez. O tenga el peor. Esperemos que sea lo contrario, ¿verdad? Creo que esperemos que sea el mejor. Y bueno, gente. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video de mi primera vez jugando Anime Fighting Simulator. Sé que faltan muchas cosas, pero quise hacer este video de prueba para ver qué tan... Bueno, que tanto apoyo tiene Anime Fighting aquí en el canal, ya que lo voy a estar trayendo pues más seguido. Y bueno, aunque las próximas veces no van a ser yo haciendo el ridículo, tratando de ser un jugador bastante manco. Que aunque soy manco, si lo soy, no va a ser tan así. Sin más que decir. Nos vemos que no se vaya a luz. Y nos vemos en el próximo video. Chao.